La casa de la familia 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 Primitos buenas tardes, primeramente estoy muy agradecida por estar en este compromiso y la verdad, como ayer dije, yo nunca participaba, pero para mí es... Gracias primitos, en verdad que lo estamos pasando y bonito y verdad, la costumbre me gusta y hay que seguir continuando esta costumbre, ¿no? Y bueno, no hay más palabras que decir porque me siento emocionada de estar toda la familia unidos y bueno, principal el tío que representa como nuestro papá, ¿no? Que ahora hoy en día no está... Bueno, primos, les hago presente una cajita, pues, no será mucho de mi parte. Gracias, límite. A ver, primos, buenas tardes con todos. Aquí, como dijo mi hermana, todos estamos muy agradecidos. Aquí nos vamos a hacer un pequeño compartir con todos. Entonces, no tengo más palabras que decirles, ya he dicho en la mañana y ya estoy muy contento. ojalá que seguimos esta costumbre todos los años y mejoramos con más familias todavía. Ojalá, seguimos la costumbre. Ahí está el tío... Seguimos la costumbre, le digas, no digas ojalá. Seguimos la costumbre. Seguimos la costumbre y acá está el tío como representando a mi padre, a nuestro padre, mejor dicho, que todo. Y, bueno, pues, primito, le doy esta caja de parte de la idea... De... Gracias. De parte de... Fuerza. Una vida. ¡Cachito, cachito, cachito! ¡Cachito, cachito, cachito! ¡Cachito! ¡Cachito, cachito! ¡Cachito! ¡Cachito, cachito! ¡Papá! ¡Aquí, cuá! ¡Muy! Más información www.mesmerism.com Gracias. 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 Te voy a hacer un brindis, una cajita de pasta de tu hijada. Gracias, comadre. Gracias, comadre. Gracias, comadre. Gracias. Que le gane a los cachos, que le gane a los cachos. Bueno, familia en general, agradecer a mi prima Rosa, a mi prima Idé, a mi prima Nancy. Stan, ¿no? Steyler. Yerno de Rosita. Y a mi hermana, Rosita. Disculpa, Rosita. Chino, ¿no? Siempre lo conocemos, Chino. Gracias por podernos brindar su cariño. Por podernos dar parte, ser parte de esto. Por no venir dándonos un cariño. Gracias a mis primas, a todos mis primas, creo que a las tres que han podido hacer esto. Sumarse a esta alegría, ser parte de esto. Igual, de manera que agradecerle a mi hermana, Olinda, por brindar igual. Ser parte de esto. Mañana le voy a decir el desayuno. Y hoy tiene un cariño más. Por su hijada de la Cati. Por Cati. No. Cuántas veces hemos querido, ¿no? Por Cati. Por Cati. Su hijada de Lili. Sí. Bueno, ya mucho tiempo no la vemos chiquita, la hemos visto. Pero... Pero... Ahora está grande. La chela. Claro. La fiesta... Ahora ya está trabajando. La fiesta sigue. Esto, nosotros lo tenemos que cultivar. Esto no termina hoy. Esto sigue. Porque nos vamos sumando a esta costumbre de nuestros... De nuestros angestros. Porque mira, tenemos... Hemos traído de la familia Andea Castro, que siempre creo que todos los tíos... Y hoy el tío Abaco está presente. Esa costumbre son de nuestros padres y de nuestra abuelita, ¿no? Igual manera, tenemos... Agradecernos a cada uno de ustedes. Solo... Vamos a podernos... Servirnos... Brindarnos... Por eso está tocando el cacho, ¿qué? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, primito! ¡Gracias, primito! Tiene una gota... ¡Compañaco! ¡Cacheíto! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! Gracias que en la mañana nos recepcionó en su casa, vimos con el cariño y nos encontramos un cariño muy grande. Gracias, Lito, por poder sumarse a esto y vamos a poder compartir, vamos a podernos, creo que un poco servirnos y ya viene el almuerzo. Un poquito creo que la cocina les ha jugado mal y vamos a poder servirnos. Ahí te viene, después del almuerzo sabemos que nos vamos al cumpleaños. Jesús, la orquesta, la orquesta. A ver, familia, mis hermanos. A ver, hermanos, bolsetes, aquí en este bloque hoy es un día muy especial, ¿no? Aquí le estoy, le hago presente ocho cajas de cerveza por parte de mi esposo, que es Fernando Guzmán. Yo creo que hoy no está presente, pero estoy presente yo. Y en nombre de él les hago presente estas ocho cajas para la familia Pizarro Cristóbal, que él nos brinda estas ocho cajas con mucho cariño. Tal vez, como dice, no, hoy no está, a él le gusta el Santiago, le ha gustado porque ha venido el año pasado. Tal vez hoy quiso estar en este día, pero no pudo, por motivo de trabajo. Pero aquí les hace presente ocho cajas de cerveza para podernos brindar para toda la familia. Y para podernos brindar hoy, Martino. Muchísimas gracias. 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 Gracias, chiquito. Gracias. En verdad, aquí está tu tío abajo. Gracias que nosotros conversamos en funcionaje. En tu nombre, en tu cariño, en tu amor, en tu presencia, estas agüitas nos relajan, nos brindaremos, hija, hijo, perdón, hijo, en nombre de tu esposa, de tus hijitos que están presentes, qué lindo, qué bonito, en verdad, me siento muy orgulloso, más que nada a tu chihuahua, ya tú me conoces, hijo, que tienes mucho cariño a mi persona, mucho amor, en verdad, hijo, te agradezco. Muchas gracias, y consérvate, hijo, y consérvate de tu saludo, cuídate, papá. Muchas gracias. Bueno, hermana, Fernando, hablé contigo, me lo, personalmente, me hiciste presente de este cariño que vas a dar. Como tu esposa mismo lo dijo, ¿no? Ya el año pasado has estado, has gozado parte de esta costumbre, que es, y sé que te ha gustado, sé que cuánto podrías querer estar hoy acá, pero tú te has ido con un objetivo, y el lunes conversé contigo, te dije, a veces me gusta que tú hayas tenido un nuevo rumbo, y hayas tenido, te hayas ido de donde has venido, te hayas ido a poder lograr tus metas y tus anhelos, no se repete para ustedes, es para tus hijos, como te lo dije, hoy no estarás, pero el otro año, o el próximo año estarás en esta costumbre, porque la costumbre no se muere hoy, la costumbre sigue, la unión familiar sigue, esta unión que tenemos es una unión que tenemos y una buena comprensión, gracias a nuestros padres y que bien que todos los cuñados se sumen a esto, se sumen a la familia Pizarro Cristóbal y sean parte de esta alegría, gracias Fernando, Dios derrame muchas bendiciones allá donde estás en España, te dé esa te dé salud y más que nada conserve tu trabajo y cumpla tus metas que tú haces, gracias por este presente cuñado, muchas gracias, creo que desde el fondo nosotros como te decía, todo esto una con otra, y tú sabes que nosotros hemos podido demostrarte en lo que ya hemos podido algo hacer para tu familia, muchas gracias, queremos compartir todo con toda la familia y gracias hermano, y gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué dijo? ¡Gracias! Mis tías... Cuando tengo hambre me hacen j Southeast. Ya estamos sirviendo el delicioso segundo Habrían algunas palabritas de acá de las comensales Están sirviendo el rico Pablo Margarita Siempre la costumbre es colorado Cuatro platos de sopa Platos costumbristas del distrito de Quero Con la familia Cristóbal Más? Todavía no van a servir ahorita Es firmar lo que tienen que comer El cuyo Gracias, gracias para el primo Gracias primito, gracias a la familia A todos los americanos Mira, mira, mira Cómo disfruta uno pintándose toda la cara Muy bien, provecho, provecho Quipe Cristóbal presente Muy bien, guárdale Aprovecho, provecho con el delicioso cuy Aprovecho con el rico cuy El plato costumbrista De aquí del distrito de Quero Todos los asistentes Están disfrutando de este delicioso plato tradicional De esta parte del país Gracias, Quero Perú Gracias, Quero Muy bien, desde Quero Para el Perú Toda la familia Cristóbal Está disfrutando de este plato tradicional Del distrito de Quero Aquí el cumpleañero está disfrutando de este plato tradicional Gracias, papito Qué rico cuy Ahí está el delicioso cuy Plato tradicional de esta parte del país Muy de mi tierra Se la han hecho maduras fuertemente, papá Muy gordo, muy gordo Muy gordo No, muy viejo No, es que este cuy yo te dejé un bebito Ahora es de mi promoción Claro, para tu cumpleaños lo vamos a guardar Ahí está Este cuy está más duro que tu sobrino Ging Ah, eso sí El único duro tiene es el cuy Gracias, papá También da dos precios, papi Por mi cumpleaños Feliz cumpleaños Delicioso plato tradicional de aquí De nuestro rico cuy Del país de Jaú El rico cuy es la única y la truchita Porque acá se produce, papi Acá se crea cuy y se crea trucha Se produce, reproduce Acá tenemos muy cerca la piscigranja Y acá de mi primo Silvano Cristóbal La familia Cristóbal tiene su granja de cuy Y ya hay muy cerca, estamos comiendo Qué rico Ah, también de mi primo Elías Vázquez Y su digna esposa Yola Gómez Muy bien, provecho Gracias, papá